19 Bien, ya todos los ejemplares están dentro del partidor 1400 metros a recorrer, sexta y última ¡Suena el timbre! Y en acción los competidores regaló distancia a la salida Vintage News En la primera parte de la carrera dentro de Bravo of Dalton Afuera está Excellent King, luchando por el primer lugar La tercera posición la tiene Salsa Picante Lucha esa posición ahora con Vintage News Quedando en la recta guardia Maori Van al poste de los mil metros finales en pleno terreno de arriba Bravo of Dalton Le enseña el camino a sus contrincantes con cuatro cuerpos Excellent King está colocado en el segundo lugar Corriendo a tres cuerpos y medio en el tercero Vintage News A cuerpo y medio en el cuarto viene avanzando Salsa Picante Continúa a nueve cuerpos en la reta guardia Maori 600 metros para el final Bravo of Dalton mantiene el dominio de la carrera por cuerpo y medio Excellent King avanza afuera en el segundo lugar Cuerpos en el tercero también avanza Salsa Picante Quedando a tres cuerpos en el cuarto Vintage News Pasan los 400 y ya están en la recta de las decisiones Afuera Excellent King ahora pasa al frente Quedan en el segundo Pro of Dalton Más afuera ataca Salsa Picante desde el tercero Faltan 250 metros para el tercero Excellent King domina por cuerpo y medio Salsa Picante afuera se ve grande En los 75 finales Salsa Picante Pasa al frente Salsa Picante Gana el sexto evento por dos cuerpos y medio Excellent King segundo Bravo of Dalton tercero Maori cuarto Cerrando el grupo Vintage News La victoria en el sexto evento Para completar una tarde perfecta Alguinete Jason Hernández Vamos al número cuatro Salsa Picante Para el segundo Rosario Six Que entrena José Rosario Al tiempo para la distancia de los 1400 metros Uno veintiséis y dos quintos Uno veintiséis y dos quintos El tiempo cronometrado por Salsa Picante Llega segundo el seis Excellent King del Establo Don José Que entrena José Ciprián Y la monta del aprendiz Samin Castillo Estuvo corriendo detrás del Bravo of Dalton Que hoy se fue en velocidad Sorprendiendo Y al final no pudo responder Hasta el Excellent King Que la dominó entrando a la recta final Y parecía que tenía ganas oportunidades Pero el avance era fuerte Por fuera de Salsa Picante Así que tarde Tremenda para Jason Hernández De 3-3 Ganó con Conor La mayor sorpresa del día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!